A las 7 de la noche, se tuvo conocimiento de que un oficial de nuestra institución fue ultimado por varios sujetos. Una vez conocido del hecho, conocido la novedad en el sector Barlovento, vía hacia el botadero. Una comisión de este cuerpo se dividió al lugar encabezada por el director de este organismo, el comisionado jefe José Vergara, al mando de esta comisión, para hacer la investigación pertinente del caso. Una vez en el sitio, se recolectó información con las personas que tuvieron como testigos en el lugar. Se realizó un cerco policial en el sector. Luego la comisión logra adictar a varios ciudadanos, aproximadamente 5 sujetos quienes se desplazaban en bicicleta. Al adictar la comisión policial intentaron oír. Se realizó un intercambio de disparos donde resultó batido uno de los ciudadanos que se desplazaron en dichas bicicletas. El ciudadano quedó identificado como Víctor José Marín Bastidas, de 21 años, apodado El Gusano. Se pudo conocer luego por fuentes del CIC-CPC de su delegación Cabismas, que él mismo se encontraba, presentó a un control policial, según expediente del juzgado tercero de discusión número 1267 de fecha 7 de mayo de 2011, por el robo de vehículos y lesiones personales. Asimismo, el mismo portágono de arma de fuego imputó la calibre 9 milímetros, con el marca Taurus Milenio, con el cual dio muerte a nuestro oficial. El arma se encontraba solicitada también por el delito de hurto por la subdelegación CIC-CPC Cabismas, de fecha 3 de junio de 2011. En este momento me encuentro en representación del ciudadano director de este cuerpo de policía, ya que él mismo se encuentra al mando de una comisión realizando las investigaciones para dar con el paradero de los otros sujetos quienes se encuentran involucrados en la muerte de nuestro oficial. En otro orden de idea, también el día de ayer, gracias a la participación ciudadana, por información suministrada por habitantes del sector, las cinco bocas, se logró la captura de un ciudadano que había ingresado a una vivienda del sector y hurtó unos materiales de trabajo de un habitante del sector, una máquina de soldado y una máquina tronzadora, gracias, como dije anteriormente, a la participación de la comunidad y la confianza que ellos tienen hacia nuestro cuerpo de policía municipal. El ciudadano fue identificado como Fernando José Jiménez Gutiérrez, de 39 años de edad, señalado por habitantes del sector como Azote, el sector Azote de Barrio. El mismo fue pasado a la orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público.